largaron el premio perdicero aquí sale a sola delantera el número 6 English Flok saca ventaja sobre el 4 Dubai Proud abierto viene avanzando el 12 Sinan recorre los primeros metros de carrera comanda las acciones el número 6 English Flok cuerpo de ventaja sobre el 12 Sinan la tercera posición a cuerpo y medio lo viene haciendo el 4 Dubai Proud abierto viene avanzando el 11 Príncipe Gal cerca lo viene haciendo el número 1 Wargurú más abierto lo viene haciendo el 7 Bulgeri pasan por la señal de los 800 metros abierto pasa a comandar la prueba número 12 Sinan pequeña ventaja sobre el 6 English Flok los competidores van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia abierto el 12 Sinan por dentro vuelve el número 6 English Flok que saca ventaja cerca el número 1 Wargurú más abierto carga de 4 Dubai Proud abierto en larga tropezada lo viene haciendo el 11 Príncipe Gal descuenta ya los últimos 400 metros de carrera con lucha en la vanguardia cabeza cabeza 4 Dubai Proud pequeña ventaja sobre el número 1 Wargurú que lo viene emparejando por dentro en larga tropezada lo viene haciendo el 13 Hat Melódico descuenta ya los últimos 150 metros de carrera y continúa la lucha en la vanguardia cabeza cabeza por dentro el 4 abierto el 13 pocos metros sigue la lucha en la vanguardia abierto domina el 13 Hat Melódico saca ventaja y cruzaron el disco aaaaaah perdón la vanguardia volaa tivi αι not tivi así испorcio fear as m o tivi team